Enterado Hidalgo de que la conspiración había sido descubierta, dijo Caballeros, somos perdidos. Aquí no hay más recurso que ir a coger gachupines. ¿Qué pasó? Así dijo. Lo que pasa es que ustedes son mal pensados. Y así comenzaron los catorrazos. Vamos a tocar, de dominio público, las mañanitas de Hidalgo. A las seis de Guadalupe, por la casa de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y sus tropas de insurgentes. A las seis de Guadalupe, por la casa de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y sus tropas de insurgentes. Ganan esos gachupines, mercaderes y dineros. Con Hidalgo y con Iriarte, que son hombres justicieros. Hay fogatas en la plaza, y en los cerros guardiciones, y de almuestra con saldúa y hay que pesen los mesones. Pobrecitos gachupines, les quitaron todo el oro. No le pasarás a saldúa, porque saldúa es muy zorro. Ándale, acabatelo, huicho. ¿Por qué traer Hidalgo escolta? Si es valiente y es guerrero, no lo sabe ni la trompa, cuánto y más el posolero. Arriba Miguel Hidalgo, que ha llegado a nuestra tierra, que ha matado a chupines y que les hace la guerra. Arriba Miguel Hidalgo, que ha llegado a nuestra tierra, que ha matado a chupines y que les hace la guerra.